José Luis Díaz, estamos en la primera vali de la Copa Pellamonte Supercross, aquí en el Valle de Ubaté, Undinamarca, Colombia. Regreso José Luis. Mejor tiempo, 36, 161. Sentadito allá en el queso caliente, vamos José Luis, extraordinario el paso, la técnica de este deportista, y se viene para el último operante. Vamos para la zona de arruinos, zona de metas, José Luis Díaz, Montaña. Vamos a ver el tiempo oficial. Buen tiempo. Tien paso, tien paso, tien paso, 34, 9. Gracias por la felicidad de los Warriors. No, tranquila lo que pasa todo ese tiempo.